Las diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con el cual queda definido el calendario de comparecencias de las y los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal para la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, y que éstas se realicen en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo. Los titulares de las diversas dependencias acudirán del 19 de noviembre al 7 de diciembre del año en curso. El gobernador se presentará el 15 de diciembre a las 11 horas. El sábado 19 de noviembre, el secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, a las 11 horas. El martes 22 de noviembre, el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga, a las 12 horas. El miércoles 23 de noviembre, le corresponde al secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, comparecer a las 11 horas. El viernes 25 de noviembre, el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, a las 11 horas. El lunes 28 de noviembre, el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón, a las 10 horas. El lunes 28 de noviembre, el secretario de Turismo y Cultura, Iván Martínez Solvera, a las 17 horas. El martes 29 de noviembre, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, a las 11 horas. El miércoles 30 de noviembre, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Evaristo Obando, a las 10 horas. El miércoles 30 de noviembre, corresponde a la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, a su titular Doreny Cayetano, presentarse a las 17 horas. El viernes 2 de diciembre, el secretario de Educación, Senyazen Escobar, a las 11 horas. El lunes 5 de diciembre, el secretario de Salud, Gerardo Díaz Morales, a las 17 horas. El martes 6 de diciembre, el secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras, a las 10 horas. El martes 6 de diciembre, el coordinador general de Comunicación Social, Iván Josep Luna Landa, a las 17 horas. El miércoles 7 de diciembre, la Contralora General del Estado, acudirá a las 10 horas. El miércoles 7 de diciembre, la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, a las 17 horas. En cumplimiento a lo dispuesto, en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, acudirá ante el Congreso el jueves 15 de diciembre, a las 11 horas. Más noticias.